Hola a ustedes, esta noche celebramos los 14 años de Absolution Night con el 9 de Jardes 14 años Para muchos son pocos, para otros es mucho Esta noche celebramos el milagro de tener un tercer disco Los parceres que tienen bandas acá ya saben que es un puto milagro, ¿sí o no? Los veis, los parceros Vamos a su premolicio Así pues que esta celebración no solamente es de Absolution, no es de todos ustedes Y los amigos de nuestras bandas que nos acompañan esta noche y de todo el puto metal colombiano Presentamos el mismo con Calma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!